La Fundación Land Portal se enorgullece de celebrar 15 años de defensa de la gobernanza inclusiva de la Tierra a través del conocimiento abierto. Cuando empezamos en 2009, las partes interesadas en la Tierra luchaban por conseguir datos concretos y fiables. Aspectos amplios como el vínculo entre la Tierra y la seguridad alimentaria, o la Tierra y el clima, aún no se habían documentado exhaustivamente. El Land Portal comenzó como una iniciativa sencilla pero ambiciosa para conectar información fragmentada sobre la Tierra, haciéndola disponible de forma gratuita y accesible para todos, apoyando especialmente los derechos sobre la Tierra de las poblaciones vulnerables. Abrazando el movimiento del conocimiento abierto, el Land Portal utilizó tecnología de código abierto y principios de datos abiertos para mejorar la transparencia y la accesibilidad. Nuestra plataforma abierta empodera a usuarios de todo el mundo. Cualquiera puede contribuir, añadiendo datos y perspectivas, convirtiéndonos en un rico tapiz de voces y puntos de vista globales. El proyecto Estado de la Información sobre la Tierra refleja nuestro compromiso de documentar y mejorar la disponibilidad de datos sobre la Tierra y fomentar una mejor gobernanza de la Tierra. El Land Portal pretende garantizar que el debate sobre la Tierra sea rico, informado e inclusivo. Convocamos diálogos sobre cuestiones clave relacionadas con la Tierra que aumentan la visibilidad de las voces locales, regionales e internacionales. Nuestro equipo y junta directiva, una vibrante comunidad procedente de todos los rincones del mundo, impulsa nuestra misión. Juntos hemos construido una base que actúa como faro de confianza e información imparcial. De cara al futuro, nuestro objetivo sigue siendo innovar y mejorar la forma en que servimos a nuestra comunidad, garantizando que cada paso que demos nos acerque a un mundo en el que la gobernanza de la Tierra sea transparente y equitativa. Gracias a todos los que nos han acompañado en este viaje. Visítenos en landportal.org para unirse a la conversación y formar parte de nuestra comunidad global. Juntos podemos seguir informando, abriendo y debatiendo las cuestiones críticas que conforman la gobernanza de la Tierra en todo el mundo.